Hola ingeniosos e ingeniosas, en esta clase veremos la energía potencial gravitacional. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Veremos cómo encontrar la fórmula de la energía potencial gravitacional y su aplicación en un problema donde el profesor Sergio Llanos alcanza una altura y vamos a encontrar su energía potencial gravitacional. Tengo una pelota, esta pelota, y esa pelota está sobre una posición de referencia, tiene una masa M, está en el campo gravitacional terrestre G, que vamos a considerar de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, hay una atracción gravitacional que se puede encontrar como el producto de su masa por la aceleración de la gravedad G. Se encuentra a una altura inicial, que vamos a llamar Y sub I, altura inicial. Si yo tengo la pelota por aquí y la suelto, ella va a caer con la aceleración de la gravedad y va a quedar en otra posición. Por lo tanto, si ella cae, queda en esa posición y tendremos una posición final, Y final. Por lo tanto, hay una variación de posición. Hay un delta Y. Ella baja desde esta posición Y inicial hasta una posición Y final. La energía potencial gravitacional depende de la altura. Es la energía que gasta la gravedad en hacer el trabajo de bajar esta pelota si la pelota cayera. Esa es la energía potencial gravitacional. Potencial porque está como una energía acumulada que liberaría en el momento que la gravedad hace un trabajo cuando ella baja, en este punto, cuando hace esto. Por eso es potencial. Y es gravitacional porque depende de la gravedad. Calcularemos el trabajo efectuado por la gravedad sobre esta masa. ¿Y a qué es igual ese trabajo? ¿Te acuerdas? Ok. Es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Y cuál es la fuerza que actúa en este caso sobre esta masa? Su peso. Y el peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y el desplazamiento será desde su punto inicial hasta su punto final. Hasta aquí. Desde Y inicial hasta Y final. Su fuerza es MG. Y su desplazamiento es este delta Y. Vector desplazamiento. Vector fuerza. Estos dos vectores. Recuerda que el trabajo tiene que ver con la fuerza y el desplazamiento causado por esa fuerza en la misma dirección. Tengo un trabajo que en este caso es positivo. Tengo vector peso negativo, vector desplazamiento negativo. Y negativo por negativo da positivo. Tengo un trabajo positivo. Esta variación de posición, este delta Y. Recuerda que todo delta, toda variación es, en este caso si es posición, posición final menos posición inicial. Donde terminó en Y sub F, Y final menos Y inicial. Delta Y es Y final menos Y inicial. Ahora apliquemos propiedad distributiva. Por lo tanto el trabajo me queda como MG por Y sub F menos MG por Y sub I. Y a cada uno de estos términos se le va a llamar energía potencial gravitacional que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y como esta es la altura final, tengo la energía potencial gravitacional final y esta es la energía potencial gravitacional inicial. Como tengo esta diferencia de energías, tengo un delta de energía potencial gravitacional que es igual al trabajo, como habíamos dicho en clases anteriores. Donde el trabajo es igual a la variación de la energía, en este caso la energía potencial gravitacional. Por lo tanto, como dijimos ahora, la energía potencial gravitacional es la energía de la altura. Si la altura respecto a un nivel de referencia es cero, la energía potencial respecto a ese nivel es cero. Aquí tengo una energía potencial que cambia desde un punto hasta otro punto. Hay dos energías potenciales con respecto a este nivel de referencia. La energía potencial de la pelota a esta altura, Y sub I es M, M, G, Y sub I. Y a esta altura ha disminuido la energía potencial gravitacional porque está a menos altura con respecto a este nivel. Y es la energía que consume la gravedad al realizar un trabajo. Apliquemos ahora esta definición, esta relación matemática que me sirve para determinar el valor de la energía potencial gravitacional como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura en la que el profesor Sergio Llanos de 78 kilogramos de masa sube las escaleras hasta una altura de 3.4 metros. ¿Cuál es su energía potencial al final de su trayectoria ahí a esa altura? Vamos a tomar el profesor a esta altura después de haber subido. Tengo una aceleración de la gravedad G que asumimos de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado constante. No varía en este cambio de altura. Lo vamos a dejar constante. Tiene una masa de 78 kilogramos, por lo tanto hay una fuerza peso M por G. Vamos a determinar este punto negro como el centro de gravedad del profesor. Y tenemos una altura de 3.4 metros. Él sube 3.4 metros. Él o yo, yo subo 3.4 metros. Encontremos su energía potencial gravitacional con la relación que acabamos de determinar. Y su masa es de 78 kilogramos. La aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura que subo es de 3.4 metros. 78 por 9.81 por 3.4 me da de 2.601.6 joules. ¿Por qué joules? Porque tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado que es newton. Y newton por metro me da joules. Que es la unidad de energía y también la unidad de trabajo. En homenaje a James Prescott Joule. Hagamos la equivalencia de estos joules a calorías. ¿Cuántas calorías consumí subiendo esa escalera? Usemos el factor de conversión donde una caloría equivale a 4.19 joules. Y cancelando joules con joules, dividiendo 2.601.6 entre 4.19 me quedan 620.91 calorías. Que equivale a 0.62 aproximadamente kilocalorías. Corro este punto 1, 2, 3 y me queda 0.62 kilocalorías que es la energía potencial gravitacional en ese punto. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si la clase te gustó dale like. Y recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Y si quieres contribuir a la creación de más videos en este canal, únete como miembro activando este botón. Que tengas un gran día.